Las voces de Chile y América, las canciones de ayer y hoy, en Cooperativa, hora de compartir Nuestro Canto, un programa lleno de música e historia. Nuestro Canto, en Cooperativa, junto a Miguel Dabañino. Hola, amigas y amigos de Cooperativa. Gracias por la sintonía. Esta es A Mi Ciudad con Santiago del Nuevo Extremo, agrupación de la cual Luis Leber será uno de los más de 50 artistas presentes en ese primer abrazo de la nueva canción chilena y el canto nuevo, que se realizará en el Teatro Caupolicán el sábado 10 de septiembre desde las 6 de la tarde. Las entradas ya están a la venta en sistema Tic-Tec y sin recargo en la boletería del teatro. Invita Nuestro Canto, Luis Leber. ¿Quién me ayudaría a desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar? Una ciudad quiero tener para todos construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mal. ¿Cómo se dan ahora tus calles si te robaron tus noches? En mi ciudad murió un día, el sol de primavera a mi ventana, me fueron a avisar. Manda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado. En mi ciudad murió un día, el sol de primavera a mi ventana, me fueron a avisar. Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. ¡Gracias por ver el video! 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 A mi ciudad, Santiago del Nuevo Extremo, nuestro invitado de hoy es nuestro productor, el periodista David Ponce. Radio Recreo, ¿qué hora es? Es porteño de nacimiento, ingeniero, autor del recién lanzado libro El Golpe Llegó a Golpearnos. Es un libro de memorias que aborda la experiencia de Carlos como estudiante del Liceo Dardo de la Barra y luego de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso. Es un relato personal de antes y después del golpe de estado del año 73, de la prisión política, de la tortura, del exilio y de la música. Por cierto, que es de lo que vamos a hablar también en gran parte en esta conversación. Así que, primero que todo, muchas gracias Carlos por estar con nosotros en nuestro canto y bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme, aquí estoy muy bien, esperando salir adelante con este programa. Al respecto quisiera incluso invitar a Carlos a leer un fragmento no tan largo del libro que me parece ilustrativo. Hay un fragmento en el que hablas de Víctor Jara, se llama Víctor Jara vive en nuestros recuerdos, de la primera parte del libro, en la que recuerdas la actuación de Víctor Jara en el aula magna de la Universidad Técnica Federico Santa María, que más específicamente además es un concierto con los plops. Recuerdo que durante la primera parte de su show, Víctor destacaba imponente, solo con su guitarra, con un juego de luces de una obra de teatro, tal cual lo había hecho durante el primer festival de la canción chilena, donde se hizo acompañar por Quilapayún. A quienes, para darle una mayor fuerza escénica, vistió con la sobriedad y impecabilidad y formalidad que da el color negro, beatla al cuello, pantalón y un poncho negro. Interpretaba ahora para deleite de los seguidores parte de su más conocido repertorio. De fondo veíamos una increíble escenografía, un line-up de rock, sin integrante. Muchos en el público podrían haber creído que era la escenografía o el montaje de un futuro concierto, pero algunos ya conocíamos la realidad. En la segunda parte, Víctor deja a los blobs para que interpretaran algunos de los temas más radiales de su primer longplay, como Los Momentos, y de su segundo álbum aún en preparación del Volar de las Palomas. Para concluir todos juntos en escena, nunca pude olvidar la fuerza de esos temas y lo bien que sonaron en el aula magna de nuestra universidad. Era la primera vez que escuchaba El Derecho de Vivir en Paz, y María abre la ventana con Víctor acompañado de los blobs. Esa es la voz de Carlos Carsten siguiendo una de sus propias páginas del libro El Golpe, llegó a golpearnos, y no sé si tú compartes que en el fondo en estas líneas que acabas de leer está retratado lo libertario de Víctor Jara finalmente, ¿no?, en relación con la música, con la creación en general. Sí, sí, sin duda. Yo creo que Víctor Jara en realidad en este concierto para nosotros sorprendente, él había hecho este concierto en Santiago y había llevado a los blobs y a Inti y Mani. Y a Valparaiso llegó solo con los blobs. Y yo creo que lo importante de Víctor es que muestra su apertura musical sin sesgo y yo creo que incluso arriesgando las posiciones partidistas, que en ese tiempo quizás las más conservadoras y ortodoxas dentro de su misma línea de partido, ubicaban al rock como una música imperialista. O sea, entonces que él haya obviado esa presión que tuvo y haber trabajado con los blobs y haber hecho lo que hizo, en realidad ya era un motivo para destacarlo. Al mismo tiempo yo creo que en Chile, en esa época, mostrar lo que él conoció en su periodo de esa pasantía teatral que tuvo en Londres, que era el folk rock en el fondo, y yo creo que él lo trató de hacer en Chile con este trabajo de los blobs, que también después hizo magistralmente los jaibas, el congreso. Yo creo que él se influyó durante ese periodo en Londres de todo ese movimiento que había. En Inglaterra estaban además los seguidores del rock islandés, como Van Morrison y Christie Moore, toda la influencia del folk rock americano por Bob Dylan, Joan Baez, y Pete Seeger, que Pete Seeger, si bien es más folky, sus letras en realidad impactaron mucho a Víctor, y él no solo transcribió algunas directamente, como es El Martillo, sino que también fue influenciado y cambió las letras de canciones como Las Casitas del Barrio Alto, que se llamaba Little Boxes, y también en What Side Are You Want, que en el fondo la transformó en Usted No es Chicha Ni Limonada. Entonces yo creo que él fue muy influenciado por este movimiento que él conoció en Londres. Son todos los cruces posibles, estos y muchos más, los que aparecen en la lectura de un libro como El Golpe, llegó a golpearnos de Carlos Carstens, con quien estamos hablando ahora, y que surgen también en el diálogo con Carlos, ¿no? Todo esto pasando en Valparaíso. ¿Valparaíso es además un lugar privilegiado para vivir todos estos cruces en tu caso? Yo creo que sí. Primero es un puerto. Es un puerto que tuvo cierta primacía durante los inicios del siglo pasado, y obviamente se mezclaron muchas influencias cosmopolitas, como son las inmigraciones europeas, los ingleses, los alemanes, los italianos, los españoles, y trajeron sus culturas, y también obviamente su música, y esa se fue mezclando con la música local. Entonces se da ese cruce cultural. En Valparaíso es la cuna del rock nacional, y está en tu libro también. No podemos olvidar que a Valparaíso llegaron los primeros grandes equipos que traían los marinos, tanto mercantes como navales. Entonces los marinos llegaron con una cantidad de artículos que no habían en Chile, como por ejemplo el Frigider, televisores, y también llegaron con vinilos. Entonces la cuna del rock nacional justamente está en el puerto con Harry Chow, con Willy Reb, y después lo siguen muchos otros. Son obviamente los Blue Splendor, los Tigre, los psicodélicos, los Masters, que después se transformaron en el Congreso, los High Bass, que después se transformaron en los High Bass. El ser puerto le dio esa posibilidad a Valparaíso, que se mezclara todo esto, y a mi mismo tiempo no olvidar que Valparaíso en ese tiempo, y por muchas décadas, tuvo una vida bohemia muy linda, en donde se mezclaban los estudiantes universitarios, los intelectuales, los artistas, Neruda y Alvar Roland. También lo visitaba Osvaldo Rodríguez, y todos los artistas que en ese tiempo estaban recién saliendo. Seguimos con Carlos Carstens en cooperativa acá en nuestro canto hablando de su libro El golpe llegó a golpearnos, subtitulado Radio Recreo, ¿qué hora es? Hablemos de radio, Carlos, a propósito de esto, y justamente de este título completo, ¿no? La pregunta es muy simple, en realidad, para que nos cuentes tú la historia. ¿Por qué ese subtítulo, y qué significa, no solo para ti, sino en la historia de la radio, dirías tú, una frase como Radio Recreo, ¿qué hora es? que es una pregunta, además. Sí, yo creo que la, primero, la Radio Recreo en la Quinta Región fue una radio muy popular, con música más juvenil, y eso también fue producto de que los transmisores, que tenía la radio, o los repetidores, eran muy buenos, entonces la radio abarcaba por la costa, prácticamente hasta Pichilemu, y por arriba hasta Puchuncabí, y por la cordillera, todo el valle. ¿En qué época estamos hablando? Estamos hablando de fines del 60, 70, hasta los 80. Entonces, esta radio tenía jingles, y esos jingles a nosotros nos fueron marcando, porque se te quedaban en la memoria, y hay un jingle que no cambió nunca, que fue el de la hora. Entonces, el de la hora se mantuvo hasta el año 94, que la radio estuvo en el aire. Y bueno, el hecho de que yo tomo ese jingle, es producto de que, en el Silva Palma, en la hora en donde llegaba un grupo de investigaciones, que se supo después que eran tres, y que les llamaban los Ramblers, porque llegaban con equipos enchufados para torturar con electricidad. El cuartel Silva Palma, digamos, ¿no? En Valparaíso, que era donde fuiste hecho prisionero después del golpe. Así es. Entonces, allí ellos ponían la radio, recreo, a todo volumen, producto que el cuartel Silva Palma estaba también en un lugar hacia arriba, habían poblaciones, había gente, y obviamente que querían cubrir dos temas. Uno, para que no se escucharan los horrorosos gritos de tortura, y también para que internamente nosotros también no escucháramos lo que estaba sucediendo. Pero, en el fondo, entonces, nosotros empezamos a escuchar que la noche, principalmente dura, la marcaba el tiempo, porque nosotros no habían retenido los relojes, todos no teníamos acceso, pero con el hecho de que ellos ponían la radio a todo volumen, entre las 7 y las 10 de la noche, hacía que nosotros fuéramos marcando también la tarde y la noche, y ese jingle quedó muy marcado, porque además se filtraban igual los gritos desgarradores de seres humanos que estaban pasando un muy mal momento. Entonces, de allí de que yo tomé ese título, y creo que, claro, hay que leer el libro para entender por qué lo tomé. Yo me aferré a la música, y muchos de nosotros, como Germán Santana, Mauricio Rigolés, en realidad nos aferramos a la música, y eso nos permitió pasar el momento tan difícil que estábamos viviendo. Yo creo que lo importante es decir a qué nos aferramos, y fue la música la que nos permitió a nosotros salir adelante y darnos fortaleza. Hemos estado hablando hoy día en nuestro canto con Carlos Cárcens, autor del libro El golpe llegó a golpearnos, Radio Recreo, ¿qué hora es? Quisiera despedirnos con música. El mítico concierto de Congreso en el Aula Magna 76, así se llama otro de los textos del libro, que ya corresponde a después de tu salida en libertad y antes de partir al exilio. Es el relato del concierto que Congreso da en 1976, en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María, después de la salida de su LP, Terra Incógnita, que increíblemente está siendo relanzado en Chile ahora en estos días. Fue lanzado por un concierto en el Teatro Oriente, los mismos congresos tocando este longplay del año 75. Y ese longplay es el longplay que probablemente escuchó Carlos Cárcens cuando fue a ese concierto del año 76 en el Aula Magna, donde hay canciones como Vuelta y Vuelta, Dónde Estarás, Tus Ojitos, El Torito, Los Maldadosos, La Canción de la Verónica, en fin. Te invitamos entonces a transformarte en nuestro disc jockey, en nuestro canto por un minuto, y bueno, hablábamos recién de Terra Incógnita. ¿Qué disco quisieras, qué canción quisieras que tocáramos para despedirnos de ese disco? No, sin duda la canción que a nosotros más nos golpeó después en el exilio también, Vuelta y Vuelta. Buenísimo, esto es Vuelta y Vuelta, presentado por Carlos Cárcens en nuestro canto Congreso. Sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír, nada nuevo veo en las mañanas, ni en tus ojos de ayer, ni en tus ojos de ayer. Y sigo caminando calendarios, sigo dando vuelta en un reloj, todo se termina en un supío, y huye al lado el eco de la voz. Y vuelta, y vuelta, planetas y estrellas. Y vuelta, y vuelta, planetas y estrellas. Y vuelta, y vuelta, planetas y estrellas. Y vuelta, planetas y estrellas. Y vuelta, planetas y estrellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!